Calculemos paso a paso la varianza. Imaginemos un espacio muestral construido por la población masculina de Colombia y entre todos estos seleccionamos una muestra en la que se tomarán las estaturas de cada uno de ellos, teniendo como resultado los siguientes datos. Vamos a calcular cuál es la estatura promedio y cuál es la varianza muestral del conjunto de datos. La solución. Para calcular el promedio de la media aritmética recuerda que debes sumar cada variable y dividir entre el número total de datos, que es igual a 10. N es igual a 10. Entonces, con nuestra tabla vamos a sumar, hacer la sumatoria de todos los x y que es igual a la estatura en centímetros. Al realizar esta suma nos da que la sumatoria es igual a 1729. Por lo tanto, vamos a calcular la media aritmética. Entonces, la media es igual a 1729 sobre 10 y esto es igual a 172,9. La estatura promedio entre los hombres consultados es de 172,9 centímetros. Ahora, indicamos paso a paso cómo se calcula la varianza. Calcula la resta, diferencia entre cada variable y el valor promedio. Elabora la siguiente tabla. Recuerda que puedes emplear una hoja de cálculo de Excel o hacerlo manualmente. Entonces, x y es igual a 170 menos la media que es 172,9 y esto es igual a menos 2,9. 168 menos 172,9 esto es igual a menos 4,9. Y así sucesivamente. Y 1,1. Calcula los cuadrados de cada x sub y menos la media y continúa con la elaboración de la tabla. Entonces, para el primer valor tenemos que al elevar menos 2,9 al cuadrado nos da un valor positivo de 8,41. Para el siguiente 24,01, 4,41 para el tercero, 1,21. Y la sumatoria nos da 464,9. Ya se cuenta con los elementos necesarios para calcular la varianza S al cuadrado que es igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de x sub y menos la media al cuadrado sobre n y n menos 1. Entonces, n menos 1 es igual a 10 menos 1 igual a 9. S al cuadrado es igual a 464,9 sobre 9. Entonces, S al cuadrado es igual a 51,65. Recuerda que la varianza en este caso viene expresada en unidades cuadradas de centímetros cuadrados. Entonces, la varianza es igual a 51,65 centímetros cuadrados. ¿Cómo calcular la varianza en Excel? No olvides que entre las funciones y operadores matemáticos con los que cuenta Excel se encuentran algunos parámetros de estadística, entre estos la varianza. Para tal fin, selecciona la función BARS e indica los valores como se muestra a continuación. Buscamos la función varianza y seleccionamos la que es BARS.BAR.es. Luego seleccionamos el conjunto de datos, que en este caso es la estatura, y le damos aceptar. Y tenemos como resultado que la varianza es 51,65. Adicional a las hojas de cálculo de Excel, se recomienda la implementación de las calculadoras estadísticas en línea, como estrategia de verificación de los resultados obtenidos. La siguiente es una muestra de dicha herramienta. En Internet buscamos una calculadora. Para este caso es gratuita. Introducimos los números del espacio muestral. Seleccionamos los valores o las fórmulas que vamos a calcular. En este caso no vamos a seleccionar varianza sola, sino varianza corregida, que es la misma que estamos calculando. Seleccionamos la mediana y le damos cálculo. Y en la parte de abajo salen la media, la varianza corregida, el mínimo, el máximo y la mediana. ¡Gracias! ¡Gracias!